Depender de las remesas procedentes de Estados Unidos plantea riesgos para los países que las reciben por razones cíclicas o por posibles cambios en las políticas relacionadas con la inmigración. Según el Fondo Monetario Internacional, el costo de enviar remesas es sustancial, lo que reduce el monto del dinero recibido por las familias de inmigrantes. En su reporte Perspectivas Económicas Las Américas, el organismo señaló que, dado el papel clave que desempeñan las remesas en la economía que las reciben, convendría apoyar políticas que reduzcan los costos de transacción y fomentar el uso de canales formales de intermediación. El informe señaló que la migración exterior puede reducir el crecimiento económico en los países de origen a través de una disminución de la oferta de la mano de obra y de la productividad, sobre todo cuando se trata de trabajadores que son calificados. Aplicar reformas específicas en los países de origen para aprovechar la permanencia de los trabajadores altamente calificados y capacitados puede ayudar a reducir la migración exterior, una fuga de cerebro y sus consecuencias negativas en la productividad y el crecimiento interno de las naciones. Datos del FMI indican que cada año ingresan legalmente a Estados Unidos 1,3 millones de inmigrantes que dan fuerza a la productividad de ese país norteamericano. Los inmigrantes de México y América Central son el grueso de la población inmigrante de América Latina en Estados Unidos. Este grupo de la población en ese país norteamericano en promedio envían a sus familias remesas por un monto de alrededor de 2.500 dólares anuales.